¡Vamos con las putas! ¡Nunca con la ayuda! Para mí el feminismo debe avanzar con pensamientos donde todas las identidades seamos incluidas, hagamos lo que queramos con nuestro cuerpo, mientras no estemos afectando a ningún tercero. Así como queremos practicar abortos seguros, también queremos trabajar de forma segura, sin que nadie nos violente y sin que nadie nos perciba. Y creo que cada quien debería tener una autonomía sexual y disponer de la misma como quisiera. Soy de Argentina, particularmente de Buenos Aires, en Capital. Fui como criada dentro de la clase trabajadora. Vivía en un conventillo con mi mamá y mi abuela y el resto de mi familia que eran testigos de Jehová. Una familia muy religiosa. En Argentina el aborto no es legal, pero hay tres causales que son el hecho de haber sido violada, no tener las facultades psíquicas como para poder continuar un embarazo, o que tu salud peligre, que esté en riesgo tu vida. Cuando tenía alrededor de 17 años, yo estaba asistiendo al colegio, tenía un novio y quedé embarazada. Y bueno, mi mamá siempre que me apoyó en la decisión que yo tomara, nadie me forzó a continuar un embarazo. Pero en ese momento no teníamos las herramientas que hoy en día disponemos. En ese momento yo había ido a la ginecóloga y la ginecóloga no me podía asesorar, porque en el hospital público es ilegal, no pueden los profesionales decirte cómo abortar. Simplemente me dijo que existía mi celestol y nada más, no me dijo ni siquiera cómo funcionaba. Tuve un sangrado que no lo vi normal, así que mi mamá me llevó al hospital, me empezó a preguntar si yo había utilizado pastillas, me empezó a tratar de promiscua y de estúpida. Sentí bastante miedo, porque conocía ya casos de mujeres que habían sido criminalizadas por haber abortado y no quería ser una más de ellas. Y más adelante, 10 años después, otro método anticonceptivo también falló con mi actual pareja. Y descubrí que estaba embarazada, esta vez funcionó. Ya había como una militancia sobre esto, tenía grupos de Facebook, personas que tenía conocidas que sabían dónde conseguirme celestol. Es algo muy doloroso en cuanto a lo físico, porque te genera un malestar físico. Pero creo que el mayor malestar es tener que estar ocultándolo también, el estigma de abortar. También está el tema de que nadie quiere morir en un lugar clandestino porque te practica mal un aborto en condiciones pésimas. La gente, o sea, los funcionarios y los políticos piensan que al no tener un derecho, la gente va a dejar de hacerlo. Y eso es lo que va a seguir pasando, aunque nos lo quieran prohibir. Aborté yo, como aborto mi mamá también, abortaron mis amigas y mis amigos trans también. Creo que a partir de ahí empecé a posicionarme desde un lugar más feminista acerca de esto de tener como el derecho a decidir. Así como queremos practicar abortos seguros, también queremos trabajar de forma segura sin que nadie nos violente y sin que nadie nos persiga. ¡Tambú, tancatrón! ¡Tomás trabajadoras! ¡Mente la reduta! ¡Las cobras! ¡Las cobras! Dentro del trabajo sexual, el argumento que tiene el abolicionismo es que estamos siendo víctimas o proxenetas. Es como que no pueden considerar que las trabajotas sexuales estamos decidiendo como cualquier persona más decide sobre su vida. Tenía mucho más que ver también, no solamente el querer independizarme, sino el querer continuar con mis proyectos. Es difícil hacer cine, estás plata en Argentina para hacer películas y tuve un montón de crisis laborales, así que empecé a ejercer el trabajo sexual. El trabajo sexual no es legal ni legal actualmente en el país. Hay políticas persecutoras aún, códigos contravencionales que criminalizan tanto las trabajotas sexuales como los clientes en diferentes provincias. Se suele confundir lo que es el trabajo sexual con la trata y en realidad nosotras estamos acá trabajando de manera autogestiva e independiente. Las trabajotas sexuales también nos posicionamos en contra de la trata, no es que estamos a favor, pero en absoluto. Y los tratantes siguen cometiendo un montón de delitos y no se estallan sobre ellos, sino que se nos persigue a las putas. Pero también reclamamos alternativas laborales para quienes no quieren ejercer más el trabajo sexual o la prostitución, porque entendemos que, por ejemplo, lo que sucede con las identidades trans es que no tienen otras alternativas por la discriminación que viven en el mercado laboral. Bueno, se acaba de cortar la luz en el bar, pero calculo que volverá en un rato, pasa que está lloviendo un montón. Pasa que, bueno, estamos meados por los perros porque es el día de la visibilidad lésbica y no quieren que estemos ahora. No quieren que nos, no sé, besemos y tijeriremos. Cuando tenía alrededor de 14 años, me redescubriqué lesbiana. Empecé a salir con chicas, pero alrededor de los 15 también me di cuenta que me gustaron los varones y ahí me identifiqué con el término bisexual. El día de la visibilidad lésbica es un día importante porque se recuerdan todos los crímenes del lesbobio. En el año 2010 se promulgó la ley de matrimonio igualitario y un tiempo después la identidad de género, así que dentro de Latinoamérica fuimos los primeros en las primeras en tener una ley que sea bastante inclusiva. Obviamente hay un montón de discriminación aún y hay un montón de prejuicios, pero bueno, calculo que vamos avanzando para hacer una sociedad más justa e inclusiva. Bueno, al final volvió la luz, así que finalmente vamos a poder actuar. Está toda la gente más emocionada ahora que volvió. La primera vez que vi a alguien haciendo drag king fue a una cantante que me encanta, que se llamaba Nina Hagen, una cantante alemana. Y me enamoré y dije, wow, quiero ser igual de sexy que ella interpretando a un varón. A mí me gusta mostrar como esto de que los hombres también lloran, como dice Robert Smith, que lo tengo tatuado en mi pierna. Mi deseo a futuro es poder ejercer la profesión que he estudiado, que es el diseño de imagen y sonido. Me gustaría que nadie más tenga que vivir la clandestinidad, ni desde el trabajo sexual, ni desde el aborto. Que cada quien pueda ejercer libremente lo que quiera hacer, todas sus decisiones sobre su propio cuerpo, y que nadie tenga que venir a dictaminar qué es lo que es bueno o malo, sino que cada quien pueda tener la autonomía de poder hacerlo y decidirlo. Vamos con las putas, nunca con las chutas, vamos con las putas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!